El Festival Internacional Animayo 2016, dedicado a la animación, a los efectos especiales y a los videojuegos, regresa a Lanzarote del 23 al 27 de febrero. Los organizadores esperan llegar a unos 4.000 escolares de primera y secundaria, a los que meter el gusanillo de esta industria con numerosas salidas profesionales. ¿Cuántas veces han conocido a alguien que haya trabajado para El Gato con Botas, Shrek, Pingüino de Madagascar, Home? ¿Han conocido alguna vez a alguien de DreamWorks? ¿Han tenido oportunidad de hablar con esa persona y que les cuente cómo se hace una película y eso? Bueno, pues aquí la vamos a tener. En esta quinta edición se van a celebrar masterclass abiertas a todos los públicos en el centro cívico con profesionales muy potentes como la que ofrecerá el viernes a las 6 de la tarde Lorenzo Cita sobre cómo el 3D se puede aplicar en la fotografía, en el diseño gráfico o en la ilustración. Quiero recalcar que valoren esto porque realmente hay mucho talento ahí detrás de lo que vamos a traer, ya se los cuento, y que porque sea gratuito no sea como que sea algo sino todo lo contrario. Aquí hay mucho esfuerzo detrás, ¿no? También estarán en Lanzarote Jennifer Larrado y Toni Reina, este último trabajador de Alien Studios y que ha participado en películas muy conocidas. Bueno, pues Toni Reina es un diseñador de personajes que ha trabajado para muchísimas pelis, pero entre ellas la más conocida es Mortal de Filemón y está trabajando para los estudios Alien. Animayo 2016 llega con una novedad que son 6 becas para estudiantes de Lanzarote con el objetivo de que puedan cursar estudios especializados en dos de las mejores escuelas de animación del país. Les he dicho más para que hagas 6, 7 muy buenos dibujos, los mejores que tú tengas o mejores fotografías o un reel con tus pequeñas animaciones y ahí es como van a valorar tu talento. Además se va a valorar en muchos sentidos, ¿no? Y vamos, o sea que es un festival que desarrolla las inteligencias múltiples, o sea que no solamente que sepas dibujar, sino también tu creatividad o la capacidad que tienes de contar historias. El festival va a proyectar un largometraje de anime dedicado a toda la familia a partir del próximo sábado a las 11 y media titulado Una carta para Momo. Otro para adolescentes a las 12 y media del mediodía llamado La chica que saltaba a través del tiempo. Y una tercera proyección, esta vez para adultos, llamada La isla de Giovanni, que tendrá lugar a las 8 de la tarde. Las proyecciones serán en el centro cívico con entrada gratuita.